¿Cuántas veces nos han vendido de que el 18-55 es un tremendo pizapapeles? Bueno, hay opiniones de todo tipo, pero hoy les voy a contar cómo fue mi primera boda usando el 18-55mm. Bueno, un poquito de contexto detrás. Yo empecé la fotografía en realidad hace unos cuantos años, cuatro años ya, empecé a interesarme en este mundo. Hace como unos dos años ya me compré mi primera cámara y continué haciendo la fotografía por hobby. Llegó el momento durante el año pasado en el cual dije, quiero empezar a promocionarme y a trabajar de la fotografía. Porque ya me había graduado y quería empezar a hacer trabajos con la misma. ¿Y cómo empezó a promocionar? Bueno, hay diferentes formas. En mi caso particular, en donde yo vivo, que es un pueblito en Misiones, Argentina, lo que empecé a hacer es promocionarme a través de los grupos de compra y venta de WhatsApp de mi localidad, de mi ciudad. Recuerdo que llegó el momento, era de noche, y me mandan un mensaje. Me preguntaron, ¿a cuánto cobras por hacer una boda? Por cubrir una boda. Yo había hecho ya varios cursos de fotografía de bodas. También había hecho una calculadora acerca de cuánto cobrar, porque pues no tenía experiencia, no había hecho bodas antes. Había hecho una pre-boda para practicar, pero nunca había hecho una boda completa. Más o menos el esquema que me contaron era así. Ellos solamente querían un fotógrafo para su fiesta de bodas. Iba a cubrir más o menos unas 4 horas. Esa noche recuerdo que fui hasta la casa de ellos, hablé con ellos personalmente, les pregunté, bueno, ¿dónde va a ser? ¿Cómo va a ser el orden, el itinerario y demás? Y ellos me iban comentando. Así que después de hablar con ellos, contarles más o menos cómo iba a ser. Yo ya conocí el lugar donde se iba a hacer la fiesta, es muy importante, porque en el lugar donde fue la fiesta fue mi fiesta de graduación de la escuela. Así que ya tenía la idea de cómo era el lugar y cómo los fotógrafos de aquí lo trabajan. Después a reunión con los novios, cuando finalmente llegó el día del casamiento, preparé todo mi equipo. Me llevé dos baterías para la cámara, el lente 1855 porque era el único que tenía, por supuesto, mi cámara. Y me llevé también mi... Que es un Nissin V600, más sus 4 pilas y otras 4 más de repuesto. Este flash lo amo con todo mi corazón, es muy bueno y muy económico, se los voy a dejar la review que le hice por ahí. Después una vez que llegué al evento, 9 y medio, yo tenía que llegar para hacer las fotos de la decoración. Aproveché, saqué un par de fotos de toda la decoración, el lugar estaba hermosamente decorado, la verdad. Es que se pasaron increíblemente con la decoración. Aproveché también de algunos TikTok y un par de reels que los subí a mis respectivas cuentas, que se las dejo para que me vayan a seguir. Luego empezó a llegar la gente, los invitados y le empecé a sacar fotos a ellos también. Tipo 10 y media, 10 y 40 recién llegaron los novios. Y esto yo lo viví porque entiendo más o menos. Vos te armás un itinerario, pero no siempre va a ser preciso. Yo tenía unas 4 horas para cubrir. Me dijeron 10 y cuarto, 10 y media más tarde llegamos. Llegaron 10 y 40. Entre que va y viene, hay atrasos y uno tiene que tratar de adaptarse a sus atrasos. Obviamente tampoco si en un tiempo muy zarpado tenés que cuidarte, pero hay que medir eso. Que pueda haber atrasos en el itinerario. Cuando ellos bajaron del auto, empecé a hacer las fotos a ellos y fuimos mesa por mesa. Y ahí empezó el primer problema que tiene el 18-55. Y eso es la poca iluminación que tiene. Este lente parte en 18 milímetros 3.5 de apertura y en 55 milímetros 5.6 de apertura. O sea, no es luminoso para nada. Y los retratos que se usan en 50 y 55 con apertura de 5.3, 5.6 es muy poca iluminación. Entonces yo me salvaba más o menos con el flash. Pero ese es un problema que tiene este lente. Muy poca luminosidad. Pero no es imposible porque si tenés una buena iluminación, no solo del ambiente, sino con un flash, las fotos salen bien. Después de eso, unas fotos de ellos con la decoración. La cena. Ellos me guardaron en una mesa para que yo pudiera comer. Me aparté cuando terminé la cena. La cena fue súper aburrida, la verdad. Uno está bien despierto. Pero cuando llega la cena, yo la verdad me duermo más a esa hora que llegan como las 11 de la noche. Me aparté, recargué las pilas del flash, menos mal que la había cambiado y había traído otras de repuesto. Y unas 30 minutos después de la cena, empezó el baile. El baile será lo primordial. Por eso quería tener pilas nuevas en el flash. Y aproveché el 55 milímetros. Acá sí exploté el modo retrato a full. No solo lo retraté a ellos, sino también con los diferentes invitados que iban bailando. Y la apertura que usé, sí, era un 6, un 7. Quise encontrar el punto dulce específico porque si el máximo era 5, el punto dulce estaba más o menos entre esas aperturas. Y el flash compensaba la iluminación. Debo decir que lo puse al máximo en ese momento. Después del vals, empezó la fiesta a fiesta. Había láseres, estuve todo el tiempo detrás de ellos. Los láseres estaban acá. Y yo acá con la foto para allá, para que no le dieran el sensor de la cámara. Y si alguien tenía la duda de si con el 18.55 se pueden hacer barridos, sí que se pueden hacer barridos. Solamente tienen que tener la configuración correcta. Pero bueno, llegó el momento de cortar el pastel. Ahí le hice unas fotos a ellos. Me pidieron también unas fotos específicas con ciertos invitados y demás. Y finalmente a la una de la mañana me fui. Este casamiento fue un día sábado. El día miércoles ellos se iban de luna de miel y no volvían más al pueblo, a la ciudad. Entonces yo tenía que hacer las fotos el sábado. Revelarlas el domingo, lunes, martes y el miércoles a la mañana entregarlas. Oh, ellos ya se iban. Ahora, cuando me senté a editar las fotografías pude ver que el 18.55 se portó bastante bien. Es bastante versátil. En 18 gran angular considero que un 3.5 es una buena cantidad de iluminación. Eso sí, mata y te mata mucho el 55 milímetros teniendo 5.6 de apertura. Eso es bastante grave. Es muy poca iluminación. Sin embargo, si la sabés compensar, no solo con la luz del ambiente, sino con un flash, podés hacer fotos muy buenas. Se comportó de forma excelente. Hice fotos gran angulares para el baile, hice retratos cuando ellos estaban abrazándose, riéndose, capturando las emociones, que eso es lo más importante de una boda, capturar las emociones. Edite todas las fotografías. Me dijeron, el miércoles a la mañana nos vamos, así que tienen que estar listas para el martes a la noche. A las corridas le pedí a un carpintero de acá que hiciera una cajita personalizada, compré un pendrive, bajé todas las fotos en un pendrive, las puse en la cajita, fui y se las entregue a ellos. Ellos fueron felices con sus fotografías y tú también vas a ser feliz con estos dos videos que te voy a dejar por acá, sobre fotografía y sobre video. Comenta abajo qué lente tú tienes y si te da miedo usar el 18.55, porque como bien hemos aprendido, no tienes que tenerle miedo. Solo aprende a usarlo correctamente. Suscríbete, deja tu like y nos vemos la siguiente semana, mis queridos fotogénicos.